En ocasiones, el lugar aparentemente más seguro para los niños se convierte en una auténtica cueva de lobo. Y es que la cocina, baños y jardines en el hogar representan un riesgo potencial para los menores de edad, sobre todo durante las vacaciones de verano. Para que se dé una idea de la peligrosidad de estos sitios cuando no hay supervisión de un adulto, las lesiones por accidentes son la primera causa de muerte entre menores de 14 años. En el 50% de los casos, la víctima es un niño no mayor a los 4 años. En ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a la población a tener teléfonos de emergencia a la mano y mantener contacto visual con los menores para evitar accidentes, ya que las fracturas, luxaciones, quemaduras, cortaduras, intoxicación y asfixia son los principales casos atendidos en las áreas de urgencias. Al respecto, el Coordinador de Prevención y Atención a la Salud, Dr. Néstor Martínez Orozco, explicó que con frecuencia los menores de edad juegan con agua, fuego, productos químicos o herramientas peligrosas en diversas áreas del hogar. De ahí la importancia de tomar medidas de prevención, como el resguardo de alacenas, cajas de herramientas, ventanas, azoteas, escaleras u objetos que puedan introducir en boca, nariz u oídos. De igual forma, es recomendable restringir el acceso a la zona de la estufa, tanques de gas, calentadores de agua, baños, lavaderos y fregaderos. No dejar pisos mojados, líquidos en cubetas, detergentes de piso, planchas o utensilios calientes, vidrios, clavos, maderas con astillas y metales oxidados. No hay que olvidar que el IMSS cuenta con servicio de urgencias las 24 horas del día a los 365 días del año en las diversas unidades familiares, así como en los tres hospitales generales de zona. En estas vacaciones, busque alternativas para evitar que sus hijos se queden solos en casa, ya sea la ayuda de otros adultos o bien la asistencia a cursos de verano. Recuerde que prevenir es sinónimo de oportunidad de vida. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.